hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de csharp seguimos con nuestro curso viendo lo que son windows forms y bueno ya a este punto ustedes habrán notado más o menos de qué trata este curso vamos a ver varios de los elementos de windows forms yo creo que los elementos pues más utilizados los más sencillos de hacer para que ustedes puedan ir creando aplicaciones sencillas para windows como bueno con windows forms a través del lenguaje de programación de csharp el día de hoy amigos vamos a ver una propiedad una propiedad que es común en todos los elementos que podemos nosotros agregar a nuestros formularios y este elemento ya habíamos hablado un poquito antes en este curso habíamos hablado un poquito de lo que trata pero el día de hoy les voy a explicar un poquito más a ciencia cierta lo que es bueno este elemento o esta propiedad esta propiedad que nosotros podemos tener en cada uno de los elementos es la propiedad de name esta propiedad que vamos a encontrar en cualquiera ojo esto hay que revisarlo en cualquiera de los elementos por ejemplo si yo voy a mi elemento de picture box que tengo aquí vamos a buscar ese elemento y en este caso debe de estar busquemos aquí en diseño name aparece aquí dice indica el nombre utilizado en el código para identificar el objeto esto es muy importante y esto que les voy a comentar ahorita son muy buenas prácticas de programación yo les recomiendo que siempre que ustedes agreguen un elemento a su programa cambien este name a pues lo que ustedes crean conveniente es decir este va a ser el nombre de nuestro objeto con este nombre nosotros vamos a poder cambiar nuestro objeto a través del código por eso es que este video es bastante importante técnicamente para que ustedes sepan cómo realizar esto en sus futuros proyectos la buena práctica de programación incluso nos la está mostrando aquí hay que iniciar siempre 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 con minúscula el nombre de nuestro elemento o de nuestro objeto y no hay que poner espacio si yo pongo aquí un espacio esto va a ser un error bien al momento de yo intentarlo colocar en el código me va a dar un error por qué pues porque no acepta nombres de objetos con espacios en lugar de poner un espacio podría poner un guión bajo ahí eso también estaría permitido aunque la buena práctica de programación repito nos indica que para colocar un nombre que contiene más de una palabra vamos a utilizar primero o al iniciar mejor dicho la minúscula y después la segunda palabra ya va a iniciar con mayúscula para que nosotros podamos nombrar ese elemento por ejemplo este es un elemento de imagen entonces yo podría poner imagen imagen perfil bien qué es lo que pasa aquí a ver vamos a hacer esto vamos a poner esta imagen aquí a un lado y vamos a buscar otro picture box lo tengo aquí perfecto y ya tengo aquí mi otro picture box vamos a agregarle otra imagen a este vamos a ponerle image vamos a buscar una imagen de un recurso local que tengamos no sé cualquiera se me ocurre poner esta por ejemplo vamos a darle clic en aceptar bueno aquí en realidad se ve negro porque no he acomodado bien esa imagen pero no importa lo que importa es que ya está puesta esa imagen si yo doy clic en iniciar vamos a observar como nos muestra nuestra imagen ahí negra pero ahí nos la está mostrando ahora lo importante de esto es que quiero que ustedes noten que este elemento ya le cambié yo el nombre el atributo nombre y dice imagen perfil ahora para este otro su atributo de nombre dice picture box 1 que es el que agrega por defecto nuestro C Sharp en la parte de el explorador de soluciones tenemos el elemento de picture box 1 y el de imagen perfil cuando entramos a nuestro código en la declaración podemos ver picture box 1 e imagen perfil aquí viene lo interesante cuando yo le cambio el atributo a mi elemento de name como imagen perfil automáticamente C Sharp lo que va a hacer es todo el código que se generó a través de C Sharp con imagen perfil o picture box nos lo va a modificar vamos a revisar por ejemplo la modificación de sus propiedades si se dan cuenta aquí me aparece lo que es la asignación de el objeto cuando se crea ya a través de su constructor botón 1 aparece picture box 1 y también aparece imagen perfil es decir imagen perfil ya está colocado el nombre de mi objeto como imagen perfil en esta parte de abajo aparece botón 1 botón 1 botón 1 que es el botón que yo tengo en esta parte botón 1 pero ya dentro del código ya lo puedo observar yo como botón 1 y lo que es la imagen perfil que yo cambié si se dan cuenta incluso este comentario y todos todas las asignaciones todas las líneas de código que tiene ese elemento han cambiado y ahora se llaman imagen perfil picture box pues se sigue llamando picture box 1 si yo voy a mi forma voy a mi botón este es otro elemento y busco su propiedad de name aquí está en diseño botón 1 a este vamos a nombrarlo botón aceptar doy clic en enter y automáticamente me lo modifica dentro del explorador de soluciones y ahora todos todas las referencias que existían con botón o botón 1 han cambiado a botón aceptar de hecho si vamos a la parte de arriba ya no es botón 1 ya es botón aceptar picture box que es el otro picture box que agregamos ahorita sigue estando igual pero todos los demás elementos el de botón aceptar y el de imagen perfil han cambiado ahora vamos a modificar el otro picture box aquí lo tenemos y este ya no se va a llamar picture box 1 se va a llamar imagen negra por ponerle un nombre imagen negra ahora me ha cambiado a imagen negra en esta parte y si se dan cuenta ahora todos los elementos que tenían picture box 1 han cambiado a imagen negra porque es muy importante que yo adopte esta práctica de programación de cambiar lo que son los nombres de los elementos bueno porque a la hora de que nosotros estemos realizando la programación va a ser muchísimo más sencillo que podamos nosotros programar Daniel como esto te va a ayudar a programar bueno créanme cuando ustedes tienen muchísimos elementos cuando tienen bastantes bastantes elementos dentro de su programa les va a facilitar mucho todo esto de hecho al final de este curso que yo espero que falten muy pocos videos para que podamos llegar al final voy a crear lo que es un pequeño proyecto haciendo una calculadora y dentro de esa calculadora ustedes van a ver como hay demasiados demasiados botones y como el cambiar la propiedad o el atributo de name a cada uno de los elementos que van a aparecer nos va a facilitar muchísimo lo que es la creación de nuestro proyecto pero bueno amigos por ahora es todo antes de finalizar se me olvidaba decirles que ahora cuando nosotros modifiquemos nuestro pues nuestro elemento si nosotros queremos acceder a una propiedad por ejemplo modificar no sé el texto modificar lo que sea ya no vamos a acceder a él a través de su nombre pues de su nombre que venía ya predeterminado vamos a acceder a él a través de lo que es el nombre que nosotros le indicamos por ejemplo botón aceptar que ya me aparece aquí o imagen perfil bien en este caso no me aparece porque no me está identificando como si quisiera acceder a ese elemento bien aquí aparece ya imagen perfil y yo puedo acceder a pues sus propiedades a través de este nombre que yo le indiqué por ejemplo si pongo punto aquí bueno ya me deja acceder a las propiedades de ese elemento pero les repito todo esto vamos a ver su funcionalidad más adelante más bueno pues ya que veamos un poquito más de elementos ya que tengamos un programa un poquito más robusto en esta parte pues amigos por ahora es todo espero que hayan aprendido algo en este video si tienen alguna duda no se preocupen déjenla aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden compartir este video suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye